para documentar, porque volví a Nordelta después de 5 meses literales y absolutos cafecito, miren que lindo el chocolatito, croissant, jamón y queso y la vista de la bahía que tanto extrañaba ahí vamos, yo acá les voy a documentar este momento ayer hice FDB, las cucharas y el inconsciente colectivo y hoy es la ley de atracción Papá Huguito está para corroborar el momento testigo directo, estábamos tomando café y de repente me pareció ver a Maxi Truso sentado bueno, dije, es, no es, es, no es le empiezo a googlear los tatuajes para sacarlo por los tatuajes y bueno, me acerco, era Maxi Truso, estaba con su novia irlandesa una bomba rubia y bueno, nos cuenta lo del robo porque encima cuando estaba viniendo para Nordelta estábamos hablando con mi viejo del robo de Maxi Truso bueno, pero hoy el protagonista es mi buzo verde a la mañana, cuando me puse este buzo dije, mmm, devuelta este buzo para ir a Nordelta que hace 5 meses que no voy si me llevo a encontrar a alguien famoso la foto que hice con Guandana en el centro comercial yo tenía este buzo entonces dije, si me llevo a encontrar a alguien es como que devuelta al mismo buzo y dudé en ponérmelo pero después dije, no, me lo voy a poner porque capaz el buzo verde es la ley de atracción ¿y qué pasó? sucedió martes 2 de mayo del 2023 y acá Papá Huguito, ¿qué opina? que tiene una hija que está completamente chiflada la única forma, la única forma que tiene de encontrarse con famosos es salir conmigo ¡cállate! ¿dónde la llevo? acá estamos en el centro comercial tremendo, tremendo lo del día de hoy 100% ley de atracción